¡Jesús! ¡Ve ponte a tu tejana! ¿Qué pasó Jesús? ¿Qué pasó de los carros de carrera? Sí. ¡Uy, no quiero hacer carros! ¡Uy, qué bonito está hoy! ¿Qué pasó? ¡Hola, hola! ¿Quién anda por aquí? ¡Saludos, saludos a todos! Oigan, sí está un poco fresco. Y yo que me ando queriendo aquí recuperar de... de esto de la garganta. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice aquí Guillermo. Saludos Guillermo. Saludos Armando. Saludos Saravia Guerra. A ver, a ver. Dice, hola, dice, hola Saravia Guerra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Nosotros, ¿dónde creen que estamos? Saludos para Joel Villarreal, Ernesto Ruiz, saludos desde Ciudad de México, dice bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones para ustedes igualmente. Pablo Arias. Hola, hola, hola. Ay, este airecito ya me desgreñó. Pero, ¿cómo están ustedes? A ver, aquí déjenme los comentarios. Nosotros, ¿qué creen que quisimos pasar por aquí a la orilla del mar? Pues sí, disfrutando de las cosas que tenemos. Y la verdad, yo me siento muy, no sé, muy bien poder estar aquí ahorita. Me relaja mucho estar aquí a la orilla del mar y poder jugar un ratito aquí con mis hermanitos. Nomás que quería primero aquí conectarme con ustedes. Ya jugué con ellos un rato, les grabé un video. Al rato se los subo. Que por cierto, que por cierto, que por cierto, ah que sí, ahí hay un video, hay un video. Se los voy a subir a la orilla del mar. ¿Dónde está Ailén? Ahí está. Casi nunca les grabo videos en vivo aquí por Facebook. Porque, pues yo trato más de como hacerles videos y subírselos. Porque hace como un año que abrí mi página de Facebook, ¿verdad? Y yo no sé por qué, pero Facebook no me dejaba hacer videos en vivo. Yo creo que porque no tenía los suficientes como suscribidores. Gracias a Dios ya, pues, muchas personas me están siguiendo. Y bueno, les agradezco a todos por eso. Pero sí, esto es como mi segundo video en vivo que hago, yo creo, por aquí. Entonces, gracias a los que están conectados. Voy a tratar de hacer más videos lives. Es algo que me voy a proponer hacer este año que entra. Pero sí, al rato les tengo un video, se los quiero subir. También ya sé que no les subí el otro día que les dije que hicimos galletas de las bolsitas de la posada. No les subí el video, perdón. Y ahí lo tengo, pero no se los he subido. Entonces, es algo que tengo que hacer. Al rato voy a trabajar en eso. Saludos para la gente de Willis, Texas. Dice Juan Luna. También para Corea Sandoval, dice saludos. Maricio Chacon is watching. Hola, hola a todos los que están conectándose. Y Ismael Tapia, también saludos. Alex, saludos. Y si está un poco fresco, oigan, no sé si vieron el video. Vayan a verlo. El que les acabo de subir recientemente. Ahí les dije que estaba como apenas enfermándome de la voz. Y que creen que sí, sí me enfermé de la voz. Pero ahorita ya ando mejor. Por eso ando, puedo hablar, puedo hablar bien. Pero sí ando medio mormada. No sé si, no sé si se escucha, si se puede ahí distinguir. Pero ando medio mormada, pero pues mucho mejor que como andaba los otros días. Entonces, ahí como pude, me tomé las medicinas que tenía que tomarme. Y ya me siento mejor. Y sí, pues es por el tiempo ahorita de este frío, ¿verdad? Y se va a poner más frío según, ¿verdad? En enero y en febrero. Pero es ok, es ok. Vamos a andar con magos. Aquí está Ilín conmigo. Gracias a todos los que están mandando sus 50 estrellitas. Aquí dice Carlos Solorzano, que mandó 50 estrellitas. Alberto González dice, hola. Dice aquí, Santos, saludos desde Hueico. Santos Esparza, saludos. Saludos para la gente de Oklahoma. Roger, muchos saludos. Sí, miren, yo estoy disfrutando mucho ahorita mis vacaciones. Yo no sé ustedes lo que anden haciendo. A lo mejor mucha gente se fue para México. Mucha gente se fue para diferentes lugares, ¿verdad? De vacaciones con su familia. Y otros se quedaron en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Nosotros, bueno, ahorita no estamos en casa, ¿verdad? Pero sí, en vez de, pues, salir de viaje como muchas otras familias le hicieron. Y la verdad, yo estoy muy, muy contenta con eso. Este año Dios nos regaló, pues, muchos viajes y, pues, salir a lugares que no pensábamos ir. Como Wisconsin. Como, otros lugares que ya habíamos ido, como California. Fuimos dos, tres veces este año. Y también a Tennessee. También lugares que ya habíamos ido en años pasados, pero Dios nos regaló la oportunidad de ir otra vez. Entonces, yo me siento muy bendecida por eso. Y por eso ahorita estoy muy contenta de pasarme esta Navidad y este Año Nuevo con mi familia. Y siento que es muy bonito porque muchas veces uno necesita eso. Necesita durar unos días en casa para, ahora sí que recargar pilas. Y es lo que andamos haciendo nosotros. Recargando pilas para, para entrar con todo, como dicen, de edad, este año. Saludos para la gente de El Paso, Texas. Cristina, saludos. Hola, ¿cómo me? Saludos. Aquí alguien más mandó 50 estrellitas, Lázaro Núñez. Muchísimas gracias. Saludos desde Denver, Colorado. Gracias, Alex. Sí, Cristina Blecha, saludos. Juan Carlos, dice, saludos a toda la familia Luceros. Sí, por ahí andan. Ahorita voy a hacer algo con ellos. Jimena Martínez está watching. Saludos a los que se están aquí conectando. Desde Puebla, dice que nos miran aquí. Chauversito Ojeda. Muchísimas gracias a todos y gracias por apoyar. Como les digo, yo casi no les grabo videos aquí en Facebook. Pero eso es algo que me voy a proponer este año. Subirles más. Y bueno, ahorita voy a regresar allá con mi familia. No sé si por ahí los miran. Pero voy a regresar con ellos. Seguir pasándome un rato bonito. Como les digo, tengo un video que les quiero subir. Ya desde hace unos días. Y luego uno que ahorita, ahorita les acabo de grabar. Para que más o menos vean lo que andamos aquí haciendo. Y bueno, saludos para todos. Al rato les quiero grabar otro video. Para la gente de Maryland, Antelmo, saludos. Para la gente de San Ángelo, Texas, dice saluditos. Tomás, Fito, dice saluditos desde Monterrey, Nuevo León. Claro que sí. Felizidades que sigan los seguidos. Saludos desde Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Saludos, Leopoldo Rodríguez. ¿Cuándo vuelven a Nashville? Fíjense que tenemos unos proyectos para allá. Pero no les puedo decir mucho. Yo creo que ahí por ahí mi papá es el que les va a empezar a decir eso. Carlos Olorzano, muchísimas gracias por las 50 estrellitas. Lázaro Núñez, gracias por las 200 estrellitas. Dios los bendiga a todos. Y bueno, como siempre, cuídense mucho con esos cambios de temperatura. Y sí, yo ando medio mormada. Pero ya me ando recuperando de la voz. Pero bueno, feliz Navidad a todos. Feliz, próspero año nuevo. Les quiero hacer un video al rato. Pero ahorita voy a regresar con mi familia. Cuídense mucho, amigos. Y espero subirles un video al ratito. Así que estén al pendiente. ¡Saludos!